Bienvenidos a versículos que nunca existieron, una nueva sección de reflexiones breves de la última banca que busca rescatar refranes o dichos populares propios de nuestra cultura pentecostal, los cuales tienen cierto estatus de sabiduría inspirada o incluso en ocasiones se les ha atribuido cierta autoridad bíblica. Hoy veremos, es mejor pecar creyendo que pecar dudando, una frase que siempre viene asociada a las manifestaciones espirituales. Esta expresión generalmente surge para acallar las dudas que pueden aparecer al recordar o analizar una obra atribuida al Espíritu Santo, ya sea esta una profecía, una obra de sanidad o una manifestación de gozo, especialmente cuando son llevadas a cabo de formas poco convencionales. ¿Por qué tomarnos el tiempo para analizar una frase como esta? Porque fácilmente podríamos descartar que un refrán como ese aparezca en la Biblia. Y además, no podría ser considerado como un consejo sabio el hecho de invitarnos a elegir entre dos opciones que finalmente nos hagan pecar. Entonces, ¿por qué gastar más tiempo en esto? La razón de fondo está en que expresiones como estas reflejan la compleja relación que existe entre las congregaciones pentecostales y las manifestaciones espirituales. Pese a que abundantes son los pasajes bíblicos que nos invitan a pesar los espíritus si son de Dios, o nos estimulan a administrar los dones espirituales de manera tal que sean ejercidos en amor, para honra de Dios y para edificación de la iglesia, como queda claramente establecido en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulos 12 al 14. Pero pese a todo esto, el ejercicio de discernir las manifestaciones espirituales es una atribución que muchos pentecostales se niegan a ejercer. Es por esto que no es extraño encontrar a, entre comillas, instrumentos, concepto pentecostal que corresponde a las personas que, en condiciones ideales, administran un don espiritual para bendición de la iglesia. Quienes, sabedores de esta predisposición de los hermanos, comienzan sus intervenciones pidiendo que no se mire al instrumento, en un intento de validación personal o de hacer bajar la guardia de la congregación previo a la entrega de un mensaje que supuestamente está inspirado por Dios mismo. Pero más allá de este ejemplo puntual, con los, comillas, instrumentos, me enfocaré en la actitud que toman los hermanos frente a situaciones como estas. Donde realmente nace la inacción de gran parte del pueblo pentecostal a la hora de discernir algo tan propio de la fe cristiana pentecostal como son las manifestaciones espirituales, es en el temor específico al pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo, el único pecado para el cual no existe perdón ni en este siglo ni en el venidero, de acuerdo a Mateo capítulo 12 versículo 32. Toda persona que se identifica como perteneciente al círculo pentecostal debe tener la experiencia de haber estado presente en medio de alguna manifestación espiritual. Asimismo, abundantes son los testimonios que uno puede encontrar respecto al miedo que genera el riesgo siquiera de caer en blasfemia contra el Espíritu Santo. Recuerdo, por ejemplo, la ocasión en que hablando con un querido pastor me comentaba de una reunión de sus tiempos de oficial, que es el cargo que ejercen en las iglesias pentecostales clásicas en Chile quienes secundan en sus funciones al pastor de una iglesia, en la que se analizaba el caso de un hermano que presentaba manifestaciones espirituales muy caóticas que rayaban en la locura, ante las cuales la gran mayoría de los presentes en dicha reunión se declararon incapaces de juzgar diciendo yo ahí no me meto. Y así podría seguir enumerando muchos otros casos en el que el mismo comportamiento se repite. La pregunta que cabe ahora es ¿tiene sentido este miedo a blasfemar contra el Espíritu Santo? Porque de ser así, ¿por qué el apóstol Pablo invitaría a una iglesia como la de los corintios a tener una participación tan activa en medio de la manifestación de los dones espirituales? Claramente la blasfemia contra el Espíritu Santo responde a un contexto diferente que es necesario analizar. Antes de seguir desarrollando esta idea debemos definir primero que no es este pecado particular. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es desear que Dios haga las cosas de manera diferente, ni entristecer al Espíritu Santo, como dice Efesios 4, 29, 31, ni tampoco enojarse contra Dios, ni tomar el nombre de Dios en vano, pecado que quebrante el tercer mandamiento y que responde a cierto tipo de irreverencia desafiante o blasfemia, pero que no es el pecado imperdonable. El pecado por el cual bíblicamente el hombre es reo de juicio eterno, de acuerdo a Marcos 3, 29, es específicamente la blasfemia contra el Espíritu Santo. El pasaje bíblico que nos relata sobre este pecado ocurrió durante el ministerio terrenal de Jesucristo, en donde escribas y fariseos atribuyeron al demonio las obras realizadas por el Mesías. Frente a esto, Jesús sentenció, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Marcos 3, 28 al 30. Por esta razón, muchos creen que este tipo particular de blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser llevado a cabo hoy en día, ya que responde sólo a un tiempo particular de la historia humana, durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y es en este tiempo de inigualable revelación que juicios incomparables son decretados. Ahora bien, consideremos por un momento que este tipo particular de blasfemia pudiese ser aún cometida el día de hoy. La pregunta que cabe es, ¿puede un verdadero cristiano oponerse intencionalmente al obrar del Espíritu de Dios y atribuirle al demonio las obras del Espíritu Santo blasfemando de esta manera contra él? Creo que tal acción es imposible, y puede ser explicada de la forma más simple. El árbol bueno da buenos frutos, y el árbol malo da malos frutos. Es imposible para un buen árbol, como es el verdadero cristiano, dar un mal fruto. Y en este caso, el peor fruto de rebelión posible, como es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tal acción negaría su nueva naturaleza. Ante la primera imposibilidad, agregaría una segunda. Es imposible que el deseo de que los dones espirituales se administren adecuadamente, o que las manifestaciones espirituales se experimenten de forma apropiada y con orden, pueda ser considerado como blasfemia contra el Espíritu Santo, porque es la misma Biblia la que entrega dicha responsabilidad a los creyentes. ¿Quién nos dice la palabra de Dios respecto a estos temas? Bueno, quizás el pasaje que de forma más detallada lo aborda es el anteriormente citado en la primera carta de Pablo a los Corintios. Los capítulos del 12 al 14 se podrían resumir de la siguiente manera. Procuren que los dones espirituales sean para edificación de la iglesia y ejérzanlos en amor. Quien tiene don de lenguas, si no hay quien interprete, es mejor que calle, ya que la iglesia no estaría siendo edificada, que las profecías sean entregadas de forma ordenada y que el resto de la congregación juzgue lo que se dice. Y sobre este último punto, abundante es el respaldo bíblico respecto al evaluar y juzgar la profecía, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así, por ejemplo, si alguien profetiza en nombre del Señor y dicha profecía no se cumple, algo muy común entre los pseudo-profetas que anuncian catástrofes naturales. Dicho profeta habló con presunción y no se le debe temer. Deuteronomio capítulo 18, versículos 21 y 22. Ahora, si el profeta habla cosas que se cumplen, pero dicho profeta incita al pueblo de Dios a servir a otros dioses y a abrazar otro evangelio, no se le debe prestar atención. Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 3. Y así podríamos seguir enumerando muchos otros pasajes que nos entregan herramientas a la hora de juzgar las profecías o las manifestaciones espirituales bíblicamente. Pero sirva este solemne recordatorio como corolario. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que despunte el día y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Porque actuando de esta manera no nos será necesario pecar, ni creyendo, ni dudando.